Hey que pasa gente, hoy estamos aquí para hacer un nuevo video de mi canal Señores bienvenidos y bueno hoy vamos a aprender a como reducir los colores en un tile que queramos reducir valga la redundancia Es decir, que mucha gente ha tenido problemas a la hora de insertar tiles y me decían Inmortal, esto me da problemas porque no se que, que tiene muchos colores, como lo reduzco Y la gente pues se suele romper la cabeza y cuando preguntáis a otras personas, estas personas suelen decir No se que, busca otro tile o aprende a reducir los colores y de hecho incluso para mi Que bueno, tampoco es que sea un pro del room hacking, pero para mi me es tedioso reducir los colores de la forma que lo haría cualquier persona Así que bueno, hoy vengo a enseñaros un método bastante sencillo que es con Photoshop CS6 Extended o con Photoshop CC o con Photoshop CS5 En fin, que no haya mucha diferencia, pero bueno, que si es, yo que se, otra versión que no sea CS6 Extended también vale Bien, una vez dicho esto, yo no os voy a pasar links de descarga porque se supone que este programa se tiene que comprar Y paso de que me metan un strike de la hostia Así que bien, lo que vamos a hacer es, una vez tenemos el Photoshop listo, si es que no lo teníamos Si lo teníamos, pues lo abrimos con el tile que queremos y ya está Vamos a ir a esta opción que es como una especie de cuadrado con un marco de línea descontinua Cojo otra vez aire Lo seleccionamos y con esto vamos a seleccionar el tile que queremos Es parecido, por no decir igual, que el de Paint Ahora le damos a Control C y Archivo y Nuevo Nos va a dar el tamaño que nosotros hemos seleccionado Así que no tocamos nada, le damos a Intro o a OK Y Control V para pegar Una vez hecho esto, vamos a ir a esta especie de varita mágica Que está dos posiciones más abajo en la barra de herramientas Y nos vamos a fijar en que todas estas opciones estén iguales a las que tengo yo Y si no están iguales, pues las ponéis iguales Es decir, solo necesitamos que la tolerancia tenga uno Suavizar contigo y mostrar todas las capas Este es activado y lo demás creo que da igual Una vez hecho esto, tenemos la varita seleccionada Y diréis, ¿para qué es esto inmortal? Pues muy fácil, vamos a quitarnos el fondo del medio Ya que no lo necesitamos Porque lo que queremos es reducir los colores del tile y no también del fondo Porque si dejamos el fondo probablemente se combinará con el tile Y eso no lo queremos ya que ocupará un color más Que se puede utilizar para otra cosa y que el tile quede mejor Una vez hecho esto, teniendo la configuración utilizada Vamos a dar clic sobre el color que queremos eliminar Es decir, el fondo Y le damos Shift más suprimir Es decir, la tecla que está arriba de Control Y, bueno, si no sabéis esto, pues No sé, no deberíais estar romhackeando Sino mirando como utilizar un ordenador Bien Una vez hecho esto, se nos va a quedar un fondo así como de cuadraditos Pero no os preocupéis porque esto no es ningún color ni nada Esto en Photoshop representa que el color es transparente o que no hay color de fondo Bien Una vez tenemos esto, pueden ocurrir dos cosas Una, que tengamos tan solo un tile y que al hacer el proceso no nos salte ningún mensaje O dos, que tengamos más de una capa Es decir, que integremos más de un tile Que esto se puede hacer con muchos tiles a la vez Para ahorrar espacio en paletas Siempre y cuando los colores sean parecidos Yo, por ejemplo, no puedo coger este puente rojo Una casa verde Y esto marrón Y lo otro azul Porque lo que va a pasar es que va a pillar los mínimos colores necesarios O los más básicos Y va a quitar muchísimos colores importantes de lo que realmente necesitamos Así que mi consejo es que si tenéis que utilizar Este método Para muchos tiles diferentes De colores parecidos a la vez Es que, por favor, esos colores sean lo más parecidos posibles Porque si no, el tile va a quedar feo Bien, una vez tenemos esto en cuenta Lo que tenemos que hacer, tras haber quitado el fondo Es darle a la opción de imagen Que es la tercera En la pestaña de arriba A ver, imagen Le damos al primer apartado Que dice modo Y después color indexado Nos va a aparecer este mensaje En caso de tener más de una capa Que nos va a decir Desea combinar las capas Vamos a poner que ok Esto no es ningún problema Y aquí nos van a aparecer unas cuantas opciones A pesar de ellos, nosotros solo necesitamos tres Que van a ser local perceptual, local selectiva o local adaptable A mi, depende de la cosa que vayamos a reducir los colores Es decir, que esto se puede aplicar para todo Solo utilizar una cosa u otra Pero es cuestión de ir probando Vale, aquí en colores vamos a poner 16 Si es que queremos que utilice toda una paleta Y si no, os pondremos menos Vale, 16 Yo lo dejo así, tal cual Que va bien Bien, con 16 colores Vamos a probar que tal se ve con local perceptual Vale, parece que se ve bastante bien Después en local selectiva Que aquí parece que se come un poco el color de las bombillas estas de aquí arriba Y en local adaptable Que local adaptable es prácticamente lo mismo que perceptual Así que lo podéis dejar de la forma que más os guste Aunque prácticamente es similar Después la transparencia Si queréis la activáis si no, no Yo la dejo activada Y le vamos a dar a ok Vale, una vez hecho esto Vamos a comprobar la diferencia Dándole a control Z Vale, si veis Al darle a control Z Es como que se ve el antes y el después De lo último que hemos hecho Vale, como veis casi no hay diferencia Y el tile queda Pero igual de guapo ¿Y cuánto hemos tardado? Una vez que hemos pillado el truco Tardamos dos minutos Abrir el Photoshop Pillar el tile Hacer el proceso Y ya está Bien, una vez tenemos esto Lo que vamos a hacer es Enseñaros A poder indexarlo Y ahí tenerlo listo Para poder Usarlo Vale, para poder insertarlo Abrimos Character Maker Pro Y aquí si veis Si tratamos de importarlo directamente A Character Maker Pro Nos va a dejar Vale, porque ya nos viene preparado Y nos viene con el color de fondo Por defecto Que es color blanco Si el tile utiliza ya un color blanco Recomiendo ya Antes del Antes de realizar O sea, antes de abrirlo Con el Character Maker Pro En Photoshop Ponerle un color Y después ya Si indexar O sea Reducir los colores Porque si no Nos va a dar problemas Bien Yo por ejemplo Quiero esto así Y Una vez realizado esto Le vamos a dar a paletas Editar Vamos a seleccionar esto Colores de 15 bits Seleccionamos este último color Cortar Y lo pegamos Al principio del todo De nuevo Le volvemos a dar A colores de 15 bits Por si acaso Y ya lo tenemos Listo Aquí veis Cuanto hemos tardado En conseguir que este tile Se pueda insertar No lo sé Podéis mirar la duración del vídeo Pero ya os digo Que es mucho menos Ya que yo he estado explicando Que se hace Y etc Bueno chicos Espero que os haya gustado El tutorial Que le deis a like Si es así Que os suscribáis Si no estáis Que compartáis el vídeo Y bueno Todas las cosas Que suele hacer la gente Que ve vídeos en Youtube ¿No? Así que bueno Espero que os haya gustado Y adiós Y adiós